Fueron varios informes solicitados a Recope sobre el proyecto de la nueva refinería, entre estos, el contrato de construcción de 1.400 millones de dólares, estudios de impacto ambiental y prefactibilidad, entre otros. Para la presentación de los documentos solicitados por Manrique Oviedo, miembro de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, se dio un plazo de 10 días y aún no son presentados. Aún no nos los han enviado, nosotros esperamos que lleguen en el transcurso de esta semana, porque lo contrario, lo que nos obligaría a Recope es asistir a la sala cuarta para, por la vía del derecho, obligarnos a que nos envíen la información. Esperemos que no llegara a esos extremos. Según el legislador, hay varios aspectos en los que profundizar, como el arrendamiento que pagará Recope a la empresa Soresco, mitad costavicense, mitad china, de 294 millones de dólares por año por un periodo de 15 años. Oviedo señala que hay un sobreprecio en el costo de la refinería de 20%. Me parece que si no se abre Recope, don Jorge Villalobos no empieza a poner la información sobre la mesa, lo que va a crear es una sensación de que hay alguna situación de carácter financiero y de viabilidad técnica, económica del proyecto que no quieren mostrarnos al resto de los costarricenses. Las autoridades de Recope aún no conocen en detalle cuál sería la reducción del precio de los combustibles al importar crudo y refinarlo en el país en vez de traer producto terminado, como aseguran será y que es el fin principal con la construcción del proyecto.